¿Cómo están Flamingas y Flamingos? Yo soy Lucía, soy Sex Coach y estamos en un nuevo vídeo de Flamingo Sex, en donde hablamos de todos esos temas para hacer que tu vida se exhala más feliz, auténtica y placentera. Vamos a empezar. En el vídeo de hoy te quiero platicar sobre una guía básica para visitar un hotel por primera vez. Aprovechando que estamos en febrero y hay que celebrar el día de San Valentín, pues queremos darte algunos tips. Pero antes de que empecemos el vídeo te invito a que te suscribas al canal, dale like si te gustan estos temas, coméntanos de qué otro tema te gustaría que platiquemos, síguenos en Instagram y en Facebook, estamos como Flamingo y en bajo SX, déjanos tus preguntas y seré muy feliz de contestarte. Muy bien, vamos a empezar. Primero vamos a ver qué sí hacer la primera vez que vamos a un motel y después vamos a ver qué no hacer. Lo primero que hay que saber es que hay muchísimos tipos de moteles. Aunque exista un mundo de prejuicios sobre un tipo muy específico, la verdad es que hay para todos gustos, para todas las fantasías, para todo. Entonces, elige un motel que se adecue a tu personalidad y a la de tu pareja o la persona con la que vayas a ir, ¿no? Puede ser un motel que se le conoce como Kinky, que son estos que tienen, no sé, por ejemplo, un Rincón Petit, que si no sabes qué es, es como todo un lugarcito como para que puedas practicar BDSM. Hay otros que tienen un tubo para bailar, hay otros que tienen un espejo en el techo, hay unos que no tienen nada de esto y es un lugar como más romántico, más tranquilo, hay otros que tienen alberca, jacuzzi, hay unos con camas colgantes, o sea, hay una infinidad de tipos de moteles y no es que unos sean mejores que otros, el chiste es que escojas el que más vaya con tu personalidad o con lo que quieras experimentar para que te sientas lo más cómoda o cómodo posible. Número 2. Prepara un outfit sexy, sensual, como lo quieras llamar, con el que tú te sientas súper cómoda o súper cómodo. Puede ser lencería o ropa interior muy bonita o muy sexy, puede ser un disfraz, puede ser este, no sé, algún conjunto de ropa con el que te sientas muy muy bien. El chiste es que te sientas lo más cómoda o cómodo posible para que tengas esa seguridad y tranquilidad de disfrutar el momento. Número 3. Mentalízate para divertirte y para experimentar. Si vas con miedo, si vas como con, no sé, como con vergüenza de que estás haciendo algo malo, no te la vas a pasar bien. La verdad es que todo esto es un prejuicio, un hotel es simplemente un lugar más en el que puedes disfrutar de tu vida sexual. No tienes por qué dejarte llevar como por todos los prejuicios de que es un lugar sucio, de que es un lugar malo, etc. La verdad es que no. Velo así, velo como la oportunidad para experimentar, para probar tu vida sexual en un lugar distinto. Eso es todo. Y diviértete, disfruta y experimenta. Al final es un lugar en donde nadie va a llegar. Tienes la tranquilidad de que estás completamente sola o solo con tu pareja y pueden estar tranquilos de que no va a llegar nadie, que tienen un ratote para ustedes y pues insistes disfrutar. Número 4. De preferencia llega en coche. Y esto es más un tema de privacidad, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, pero si quieres conservar tu privacidad, si quieres estar tranquilo, tranquilo de que pues realmente solo tú y tu pareja saben que están yendo a un hotel, lo más fácil es que vayan en coche. No se van a tener que bajar hasta que estén literalmente en la puerta de el cuarto a donde el que se les haya asignado. Entonces, pues no hay de qué preocuparse en ese tema. Y 5. Aprovechen el tiempo en todos sentidos. Es decir, claro que es para disfrutar y tener relaciones, etc. O sea, claro que sí, pero aprovechen también para platicar, para tomarse una cenita, pueden pedir comida al cuarto, en algunos moteles, en algunos no es tan buena la comida, depende, prueben, pueden tomarse un ratito para bañarse juntos, para consentirse, o sea, la intimidad va mucho más allá de solamente tener sexo, ¿no? Hay muchas otras cosas que pueden hacer en este entorno que es para ustedes y que pueden incluso hacer que ese momento sea mucho mejor. Y ahora, vamos a todo lo que no hay que hacer. Primero que nada, no hagas nada que no quieras. Y esto es súper importante, sin importar en dónde estés. Es bueno que quieras experimentar y que te des el permiso y que si eso que experimentaste no te gustó, o sea, está bien. Pero tampoco se trata de que hagas por hacer y de que trates cosas porque todo mundo dice que lo tienes que hacer. No tiene nada de malo. O sea, si tú no quieres probar algo, estás en tu derecho de no hacerlo y tu pareja tiene que respetarlo. O sea, la persona con la que estés tiene que entender es completamente libre el decir si quieres o no hacer algo. Trata de no ir con unas súper expectativas de que va a ser el mejor orgasmo de tu vida, porque la verdad es que eso no depende tanto del lugar en donde estés. Puede ser que el entorno ayude porque te sientas cómoda o cómodo, te sientas tranquilo y pues tu cuerpo y tu mente fluyan mucho mejor. Pero si no es así, porque tal vez es la primera vez que vas y entonces de repente hay un poco de nervios, un poco de inseguridad, no tiene nada de malo. Es normal porque es una experiencia nueva. Entonces trata de ir mentalizado, mentalizado a que esto puede pasar y no está mal. Y finalmente no te sientas culpable ni avergonzado de que estás yendo a un motel. No tiene nada de malo y de hecho uno de los grandes mitos es que los moteles solamente son para ir con tu amante o una relación que no estás en una relación fiel. O sea, es como pareja, ponerle el cuerno a tu pareja. La verdad es que esto es un mito, no tiene por qué ser así. De hecho, jamás recomendaremos la infidelidad. Es un lugar a donde puedes ir con tu pareja. O sea, es donde te puedes divertir y probar algo nuevo. No tiene que ser así. Si es una relación informal, pues también puedes ser un lugar para ir. Pero no vayas con la motivación de que vas a escondidas o vas a hacer algo que te avergüenza. La verdad es que puede ser un lugar muy divertido para probar cosas nuevas. Y eso es todo. Y si tú vas con esa mentalidad, créeme que lo vas a disfrutar mucho más. Y pues esto es todo por hoy. Flamingo, Flamingo, comparte este video con quien quieras ir o con quien creas que le puede servir esta información. Síguenos en Instagram y en Facebook. Estamos como Flamingo-SX. Hacemos muchas dinámicas, votaciones, encuestas, todo sobre sexualidad. Súper divertido. Entonces síguenos. Y pues coméntanos de qué otro tema te gustaría que platiquemos. Y pues te veo la próxima semana. Bye, bye.